Cuidado, ahora Forte Cristal, Costa, el centro reciente en Manuel de Primera de Manuel, ¡Gol! Ya está para tenerla Bayonne, viene Bayonne, quiere Bayonne, pasa Bayonne, Manuel, el tercero, ¡Está bien! ¡Gol! 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 Costa, en cara a Ortiz, pasa a Costa, lo cubre a Costa. El Laucha lo metía, pelota al medio, la regalaron, el remate y el gol, ¡Gol! 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 Del Cristal lo hizo Herrera, salvó el Laucha a Costa, y no hizo más que meter la pata, pobre Laucha, porque la tiró al medio sin querer, quiso salvar la situación, la pelota quedó viboreando en el medio y empujó. Atento Andrada, llega Herrera, ¡Gol! 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 Gol del Sporting Gol del Sporting Aquí viene Sporting Cristal Herrera Gol 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 Ahora Gabriel Costa La lleva Gabriel Costa A ver Gaby Costa Centro viene ¡Viene! Gol 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 Listo Emanuel Herrera Le pega Herrera ¡Gol! Se costa Espera Costa Castelano Gol de Herrera 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 Gol Es una máquina Es una máquina Es una máquina El argentino Que llegó para gritar los goles Esta temporada Gabriel Costa Ahora es con Gómez Nuevamente Costa Pelota Que va al área Bayón Herrera Gol 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 De la derecha Herrera Herrera Gol 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 De la derecha Del campeonato Herrera Gol 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 Gabriel de Costa Ataca a André Defiende André Le lleva a Costa El gol de Herrera 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 Gol Gol Abel de Herrera La baja Gabriel Costa Ya pasó Chávez Me pongo de pie Aquí está Chávez Herrera Gol Gol La saca con el taco Atención esta jugada Herrera Gol Gol Busca Herrera Herrera Al arco Gol 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 Adelante Esporte en cristal Y lo busca Emanuel Herrera Se viene Herrera Frente a Jules Herrera Herrera Al arco Gol 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 ¡Gol! Telesporting, Cristal, apareció Herrera y ahora sí el goleador para... ...Yacucho, solo Cristal, Herrera... ¡Gol! ...Gómez... ...Saca la mano, cuidado del rebote, viene Herrera... ¡El Pogol! ¡Gol! 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 ¡Deporting, Cristal, apareció Daniel! Aquí va a ir Costa Herrera... ¡Gol! 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 ¡Golazgo! ¡Gol! 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 de Herrera, gol de Herrera, Herrera al arco, Herrera al arco, Herrera al arco, grita los 0-0, gol. Va Herrera, gol, López, pide Herrera, López, Herrera, viene, gol. Gol, 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 despojo, buenos goles con Alianza Atlético de Zulianas, que buena pelota para Herrera, va Herrera, 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 gol. Gol, grita los 0-0, Herrera y el gol 37, Emanuel y el gol 37. Se viene Cristal, la tiene Emanuel Herrera. Gol, gol. Dale, va a pegar Emanuel Herrera, gol. Gol. Espacios para poder controlar la acción del juego, la pelota al fondo, barrera, 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 le pegó al arco, abajo, gol. Gol, gol. Gol. El aporte de Cristal. El goleador. El hombre record. ¡El hombre que está hoy!